Aquí te estaba esperando En tu refugio de amores Donde no caben dolores Y el mal recuerdo se va Con una lluvia de estrellas Con los santurios en flores Tus versos son los colores De un paisaje ideal Cuando te fuiste llegaste Y aunque yo jure olvidarte Hoy volvemos a encontrarnos Para volver a empezar Que tú eres mi destino Que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial De tu piel del manantial Lo más divino Que tú eres mi destino Que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial De tu piel del manantial Lo más divino Con una lluvia de estrellas Con los santurios en flores Tus versos son los colores De un paisaje ideal Cuando te fuiste llegaste Y aunque yo jure olvidarte Hoy volvemos a encontrarnos Para volver a empezar Cuando te fuiste llegaste Y aunque yo jure olvidarte Hoy volvemos a encontrarnos Para volver a empezar Que tú eres mi destino Que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial De tu piel del manantial Lo más divino Lo más divino Que tú eres mi destino Que tú eres mi destino Que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial De tu piel del manantial Lo más divino Lo más divino Que tú eres mi destino 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 Que se cruzó en mi camino Divino, divino Descifrando lo esencial De tu piel del manantial Lo más divino 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 Gracias por ver el video.